¿Quieres que me ríen? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos fuerzas de trabajo! En el cuadrilápero las reglas están puestas Con luchadores y un ganador realizando apuestas Mi respuesta en esta vuelta es por el golpe ganador Hay que llegar a los soprinitos de frente al obresor Hay que hacer legales frames, hay que retrasar sus Cresos, por Messenger. Al que el cuello no se gana Al que el cuello no ha ganado El pacto es frustrar El pacto es feliz En el que él va a estar en la sangre Que deja despejar el señor o el cabo Es lo que nos hace ilustrar la oportunidad de no seguir al enemigo Frente al segundo round, dentro de la verdad del fin Los barsas y partidos y todo enemigo Los que trazan los sensos de los definidos No alcanzan puestos, tienen que ir sin ayuda Se van a hacer risas, que son muertos los cuates Los entorpecen y así, por eso no son tristantes ¿Qué pasa? La taza no tendrá la conducción Sus pasos son solo amenazas por el arreglo del sur Desde el pequeño vino al filado, siendo En el desviado, no nos creamos, tú nos creamos Es el segundo round, hay firmación por saber que ha percibido el grado del modelo Cowboy Abollir contra la acción, saber el gloria, una acción de vivos En el segundo round, en este real, un disorio en el ritmo Yo creo que quiero hacer una vida en cada calor Seguido, directo de la esquina izquierda Seguido, la música no puede ser Seguido, la música no puede ser Seguido, la música no puede ser Arricona'o en la esquina Vamos cubriendo la esquina de la cruz Están los pies, que en la arena No es épica, es la cita, empezaron los turban Sin quemar, ahora es el turno del proyecto Nos incidirá la clase productora Con llorique, chita, de hérdicos, tiradores con esquís Y el tema ha sido violeta Que se ha usado, si sigue en la fría El transporte y la oficina Se vergirá, claramente, solamente una salida Al capital, golpearlo fuerte Con política de clase, enteramente independiente A él, si pueden apretar los vientos Resistirá el avance, revolución permanente En el segundo round, suena la campana Ahí se den llamas, es raro El drama que te contraí con esto Te anunciaba, parte del escenario Está el real, con gato Somos pueblos y no ciudadanos En lucha de clase Y hagan lo que hagan, ya no pueden parar A las hormigas que dan vida A las vigas del poder popular Con el mismo empeño que di fuego Al asfalto, desde abajo, mano a mano La revolución cerrando Está claro, su legalidad es un cambio en un lado Un pantalón de guano para atarnos de las manos Solo la lucha de aros A los vivos, a los cargos, a los conmocados Hemos estudiado, es cruzado El PC y la concerta no es de izquierda Lo meo, meo, nunca tuvo sangre roja y negra El problema no es solo piñera y lo verde El problema es este sistema que nos ofende cotidianamente